...del tema del paro, pero ahora sobre también la conferencia que dio ayer la presidenta Dina Boluarte, porque ella ha anunciado que se van a exigir más requisitos a extranjeros que busquen quedarse aquí en nuestro país, que quieran trabajar o de pronto quedarse a tener una vida en el Perú, principalmente a los ciudadanos venezolanos, hay que señalarlo, ¿no? Se va a exigir ahora que aquel ciudadano venezolano u otro extranjero que desee quedarse permanentemente en nuestro país va a tener que presentar un certificado, un documento, primero avalando que tiene trabajo, punto número uno, un centro de labores, y otro, un certificado también del lugar donde está viviendo, donde se está quedando, ya sea alquilado, ya sea propio, ya sea temporal. Vamos a escuchar a continuación a Armando García, superintendente de Migraciones, que ha explicado un poquito más a detalle este anuncio que hizo ayer la presidenta Boluarte en conferencia de prensa. A un extranjero que tiene ya la posibilidad de quedarse aquí en nuestro país, la posibilidad de alojarse en algún hospedaje o de alquilar en algún lugar para poder vivir, se van a establecer algunas plataformas para que estos servicios puedan registrar la información del ciudadano bajo el principio de que esta persona esté de manera regular en nuestro país. Tenemos que fortalecer la necesidad que el ciudadano extranjero que se quiera quedar en nuestro país deba estar debidamente identificado con un documento reconocido por el Estado peruano, con un documento que además avala que ese reconocimiento ha pasado por diversos filtros, como Interpol, antecedentes, requisitorias, etc. ¿Cuáles son estas disposiciones nuevas? Vamos a poner, por favor, rapidito, nada más la gráfica que hemos elaborado para explicar un poquito más a detalle qué es lo que se va a pedir ahora. Tenemos ahí el nuevo decreto sobre control migratorio, ¿verdad? Y las nuevas obligaciones que van a tener que cumplir, por ejemplo, las instituciones públicas y privadas, que van a tener, en primer lugar, que validar la documentación de extranjeros, ya sea ciudadanos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, todos incluidos. Reportar a migraciones si se presentan irregularidades en el tema de la documentación. Van a tener también que compartir información de extranjeros con la Policía Nacional del Perú a través de un servicio, ya lo ha mencionado el señor Armando García, el superintendente de Migraciones, y también tienen que guardar registro sobre las actividades de los extranjeros, ya sea su trabajo o si se dedican a algún otro rubro. Bueno, el señor Armando García, superintendente de Migraciones, ha dicho que, bueno, se van a establecer plataformas para que se lleven a cabo toda esta documentación. Ahí es donde se va a almacenar toda esta información. Y fíjate que también va el tema para entidades financieras, porque van a tener que verificar la procedencia del dinero enviado por extranjeros, por ciudadanos que tengan la intención de vivir y quedarse en nuestro país. Y tenemos también en el caso, incluso mira, Pau, de los hospedajes. Ajá, hay ver, hoteles y hostales deberán pedir un documento de identidad a extranjeros y deberán enviar esta información a Migraciones de los huéspedes extranjeros. Mira, Fernando, y a estas alturas yo me pregunto, ¿esto será solo palabras o realmente se convertirá en hechos? Bueno, Pau, yo creo que también de parte del gobierno hay una intención ya desesperada de hacer lo que sea, con tal de que la población sienta que realmente están combatiendo a la delincuencia. Y hay que ser muy claros y muy específicos en este punto. Hay más de un millón de ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país producto de este éxodo masivo que hubo hace muchos años. Gran parte de ellos han venido a trabajar, a hacer las cosas bien. Hay un grupo, sin embargo, que también hay que decirlo según los reportes y los registros, están integrados a bandas de crimen organizado. Esa es una realidad que tampoco podemos negar. No estamos generalizando para nada, pero es un sector que evidentemente también ha venido a delinquir. Me parece que el gobierno trata de alguna manera de sacar esta situación, ¿verdad? O sacarle provecho de alguna forma y con este tipo de medidas tratar de decir, bueno, estamos trabajando, vamos ahora a controlar un poco más la situación de los extranjeros en el Perú. Pero en realidad debió hacerse pago hace mucho tiempo. Pero ¿quién va a fiscalizar que efectivamente se envíe esta información? Porque según lo que hemos podido leer, por ejemplo, las entidades financieras deberán enviar esta documentación necesaria a migraciones. Pero ¿quién va a fiscalizar que efectivamente lo hagan? El tema está en que todo esto se va, según ha dicho Armando García, almacenar en una plataforma. Y es importante lo que tú mencionas. ¿Quién finalmente va a fiscalizar, por ejemplo, que un hospedaje, que un hotel, cumpla con enviar la información a migraciones, a la Policía Nacional incluso? Ahí me parece que también está el reto y podríamos decir que es una medida, ¿no? Un poquito de salud a la bandera, lo que se quiera hacer. Porque finalmente si no hay fiscalización, la regla está, pero no va a pasar absolutamente nada. Así que bueno, una medida más de parte del gobierno de la presidenta Boluarte. Reiteramos, esto lo anunciaron ayer en Palacio de Gobierno. Hoy salió el superintendente Armando García a explicar un poco más a detalle. Pero son las medidas que está tomando el Ejecutivo para tratar de luchar contra la inseguridad ciudadana que ya pues se le ha escapado de las manos a este punto del partido, ¿no, Pavo? Hace rato, hace rato y ya no hace falta tener una bola de cristal, sino la situación, las imágenes que presentamos a diario, ¿no? Aquí en el noticiero, ¿no? Ahora... La inseguridad incesante. Conversábamos también fuera de cámaras, ojo que el Congreso de la República está en semana de representación. Y ahorita, en estos momentos, una con 57 de la tarde, hay cientos, miles de manifestantes que están yendo al Congreso de la República a exigir sus demandas, a exigir la derogatoria de la ley de crimen organizado, el archivo de la ley sobre criminalidad sistemática. Y la gran pregunta es, ¿se van a reunir con alguien? ¿Con quién? Porque los congresistas están en semana de representación, ¿verdad? Te comento que nuestra compañera Talía Rosales nos contó que solo había visto dos congresistas de honor y democracia. Al congresista Montoya y al congresista Cueto. Y es más, que el congresista Cueto ya se había ido. Claro, ambos congresistas son de Lima, ¿no? Ellos pueden viajar, ojo, a cualquier región del país. Pero justamente como están en semana de representación, pues no hay congresistas en el Parlamento. Claro. Vamos a ver en todo caso también si en horas de la tarde hay algún pronunciamiento de parte de Palacio de Gobierno sobre lo que va a ser este balance de la tercera jornada de paralización que se desarrolla hoy en Lima y otras regiones del país. Bien, Pago, con esta información cerramos la primera parte de Loca Político. Regresamos más allá.